Esta mañana hemos presentado en el Museo de Bellas Artes, dentro del ciclo de exposiciones de la pieza del trimestre, una virgen con el niño del pintor más representativo de tierras castelloneses del siglo XVIII, como es el segorvino José Camarón. También hemos aprovechado para presentar 90 piezas de la colección de la fábrica del Conde de Aranda de Alcora, sin duda una de las más representativas que tenemos en nuestras tierras y que fue el germen de lo que posteriormente ha sido una de las industrias más exitosas, como es la de la industria cerámica, justo a las puertas de la inauguración de la feria Cebisama la semana que viene en Valencia.